Bienvenida mi hermosa lady, para el día de hoy vamos a estar utilizando listón lentejuela vamos a hacer dos moñitos utilizando sólo un metro de listón lentejuela despeinada es esta lentejuela, en la cajita de descripción te voy a estar dejando a mi proveedora que maneja esta precisura de listón yo previamente le recorté el ancho que traía aquí en las orillas de tulle así que yo lo redujo un poco a 7.5 centímetros y pues bueno, vamos con las medidas para las medidas de estos moñitos yo recorté la tira de listón de lentejuela de 74 centímetros de largo para el sheer bow y un listón sólido, un listón base que combine con el de mi lentejuela este listón base nos va a medir 80 centímetros de largo, más largo que mi lentejuela despeinada y por lo consiguiente me sobra un tramo de lentejuela, este tramo que me sobra así tal cual a mí me sobraron 26 centímetros, así que voy a ocupar este tramo que me sobra y voy a recortar dos bases de listón del mismo color, del mismo ancho que de mi lentejuela despeinada que como la lentejuela nos quedó de 26, pues lógicamente voy a recortar dos tiras de listón de 26 centímetros de largo todos los listones son de 7.5 centímetros de ancho voy a comenzar con mi moño base deberemos sellar muy bien las orillas previamente ya que las hayamos sellado, voy a marcar por la mitad de igual manera el otro lado ahora simplemente voy a unir mi listón voy a colocarle una pinza para que nos quede de esta manera y lo que voy a hacer, voy a centrar muy bien mi listón de lentejuela ahora voy a darle vuelta marcamos la mitad y vamos a realizar un moñito básico un moñito base le voy a colocar dos pinzas grandes para evitar que se me mueva así es como nos deberá quedar y vamos a realizar nuestros pliegues aquí en el color liso voy a realizar un pliegue doblo a la mitad cerciorándome que estoy haciendo mis pliegues justo a la mitad y aquí voy a realizar una, dos, tres, cuatro puntadas en la lentejuela despeinada termino aquí y aquí en el liso realizamos un pliegue nada más quiero que notes que en total hicimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntadas en total y simplemente vamos a jalar terminamos de amarrar en la parte de atrás al darle vuelta así es como nos quedará ya simplemente acomódalo a tu gusto me gustó agregarle una base para que luzca nuestro moñito bien bonito esto lo voy a pegar con silicón lechoso bastante silicón lechoso a mí me gusta colocarle las pinzas de 7.5 ya que le pegamos nuestra pinza vamos a pegar nuestro centro yo le voy a dejar una tirita de vinil y cuando terminemos este será nuestro resultado la verdad es que aunque sea con una tirita o retazo de listón de lentejuela le da mucho realce con los detalles que tuvimos en nuestro moñito para darle más lujo y calidad puedes agregarle el centro que sea de tu preferencia aunque también así pueden ser moñitos escolares ahora voy a ocupar el resto de mis listones voy a juntarlos y voy a marcar tres centímetros en este caso son uno, dos, tres cuadritos aquí voy a posicionar el inicio de mi lentejuela lo voy a sostener con una pinzita centramos muy bien el listón y vamos a emparejar muy bien ambos listones el otro extremo igual nos tienen que quedar a tres centímetros y le colocamos una pinzita en el otro lado ahora lo siguiente que voy a hacer es unir ambas colitas marcar la mitad de mi listón esto lo puedes hacer con un alfiler o con un encendedor abrimos y vamos a llevar las colitas en forma de X ya que lo tengo de esta manera así es como me queda colocar la mitad a 7 centímetros y doblar tu punta a 14 y doblar el siguiente extremo desde el inicio tu ancho de aquí de tu moñito deberá tener 14 centímetros de esta manera para que no se me mueva le voy a colocar unas pinzitas en estas orillas y lo siguiente que voy a hacer es abrir mi moñito porque a mí me gusta que luzca un poquito con las colitas abiertas si tú prefieres puedes cerrarlo un poquito más y tu moñito te va a quedar más las colitas van a quedar más parejitas en este caso yo lo voy a abrir para que me queden un poquito más abiertas ya teniéndolo así voy a cambiar mi pinza y la voy a colocar aquí en estos extremos para que no se me mueva y vamos a hilvanar nuestro moñito vamos a realizar 3 pliegues aquí en total 6 puntadas y vamos a realizar 4 puntadas aquí en total 2 pliegues aquí en la esquina voy a sostener hago 1 2 3 4 5 y la sexta puntada la voy a sacar aquí en la esquina ahora voy a realizar 4 puntadas aquí es decir 2 dobleces 1 2 retiro mi alfiler 3 y 4 y en este momento ya que hilvanamos puedo retirar todas mis pinzas jalamos jalamos y aquí vamos a amarrar cortamos nuestro hilo y ya simplemente nos queda acomodar nuestro moñito para las colitas ya va a ser opcional yo las voy a cortar en diagonal respetando de igual manera los 3 centímetros cortamos en diagonal y vamos a cortar de igual manera el siguiente lado yo me acomodo más así si tú prefieres puedes colocar el lado que has cortado para que cortes exactamente a la misma medida cortamos el siguiente lado y estas orillas las vamos a sellar muy bien y de esta manera es como nos irá quedando ahora yo le voy a colocar una pinza de 7.5 centímetros de largo y a continuación le voy a pegar una tirita de vinil en el centro ya saben que a mí me gusta utilizarlo como decoración aquí en este diseño si tú prefieres puedes colocarle unas gotitas de silicón en la orilla para que tus colitas no se te muevan y el moñito te quede un poco más firme de esta manera ahora para finalizar nuestro hermoso moñito por aquí tengo un centro de pasta de porcelana fría que hemos realizado nosotros previamente así es como queda nuestro resultado final y ya simplemente solo queda colocar nuestro moñito en nuestra base de cartón para exhibirlo y colocarlo en nuestra bolsita de celofán quiero que veas los dos diseños que nos salieron con tan solo un metro de listón de lentejuela así que de un metro de listón de lentejuela puedes hacer dos diseños totalmente diferentes súper prácticos y súper económicos espero que la clase de hoy te haya gustado te animas a realizarlo con los siguientes pasos y tips que tenemos en este video si te está gustando el contenido que estamos compartiendo en el canal te invito a que te suscribas a que actives la campanita para que no te pierdas las nuevas novedades que vamos a estar sacando más adelante espero que estos diseños te hayan gustado mi hermosa lady que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase